¿Cuál es la sensación que tenés? De desconcierto. Lo primero que veo es la gente con esas escenas de años atrás, volviendo a las casas de cambio, ya no sólo para intentar especular y comprar una moneda que le permita generar algún ahorro, o mejor dicho, transformar ese ahorro en alguna moneda que le permita no perder el valor de compra que tenemos con el peso, sino lo que también estoy viendo es gente que cambia 100, 200, 300 dólares para poder llegar a fin de mes, lo cual esto es la parte preocupante de todo esto, porque parece que en economía siempre hablamos de la ley de los grandes números, de los 50 mil millones, de la ampliación del crédito con el fondo monetario, pero hay una economía real que es la que se vive en las calles y cuando se nota este desconcierto realmente trae como una vorágine de más desconcierto aún y esto se traslada en las decisiones, y las decisiones hoy están todas frenadas, literalmente hoy la economía está frenada. Gustavo, ¿no se puede soslayar la presencia ayer del presidente hablando en una cadena nacional y también lo que fue la conferencia esta mañana de Marcos Peña? ¿Cuál es la respuesta de los mercados a las figuras políticas que tiene el gobierno? Yo creo que el gobierno intentó en una posición de boxeador ponerse en guardia y creo que recibió dos upper cap y un golpe al hígado que se está sintiendo en la calle. Esta es la verdad. Yo no soy un comunicador, no soy un profesional de la comunicación, pero sí lo que entiendo es que quizás las figuras para bajar estos tipos de mensajes tienen que ser, no digo por lo no aplomado del presidente, que evidentemente sí lo es, pero el contexto en el cual las noticias que se manejaron en las últimas horas, esta informalidad de anunciar una nueva ampliación del crédito con el fondo monetario, a la gente de a pie la verdad mucho no le preocupa. Esto es para los que en la entelequia pensamos que son los mercados, pero la gente de a pie la vive de otra manera. Creo que no fue suficiente y vos preguntás cómo lo vive el mercado. De esta manera, reaccionando con temor y la gente que puede comprar 100 dólares lo compra, porque ve que en los últimos días perdió 15 o 20% su poder adquisitivo y el que tenía 200 dólares guardados lo está cambiando porque no llega a fin de mes. Esto es lo que realmente preocupa. ¿Esto es una pulseada del mercado con el gobierno? Hace unos días atrás el gobierno le subió los encajes a los bancos, hoy lo volvió a subir, vuelve a subir la tasa de política monetaria. O sea, realmente hay una pulseada muy desigual en la cual el gobierno va perdiendo, te diría, round tras round. Y lo peor es que cuando se empieza a minar la fe, la posibilidad de seguir pensando en un proyecto, vos le tenés que echar mano a tu economía particular y es, sálvese quien pueda. Y esto es lo que realmente hoy se espera, o por lo menos en lo particular, como un ciudadano más, espero que el gobierno nos dé una señal clara de qué cambios va a ser, porque evidentemente esto es una altura donde hay que empezar a reconocer errores graves en materia política y cuál va a ser el horizonte de acá, por lo menos a los próximos 60 días, 90 días. Esta mañana Marcos Peña dijo que no se puede hablar de un fracaso económico. ¿De qué tendríamos que hablar entonces? Yo creo que si perdés 5 a 0 no podés pensar que estás jugando bien. Y yo creo que este gobierno lamentablemente en materia económica está perdiendo 5 a 0. Hoy son de estos días que casi que no podés contradecir a ninguna otra ideología. Esto es lo que es y realmente creo que lo que haría bien al gobierno es reconocer que estamos en un problema muy, pero muy grave. Hacerlo saber qué cambios en las próximas horas va a tener que tomarse, porque esto evidentemente también pasa por cambios de personas, porque si las políticas hasta ahora nos trajeron hasta acá, es lo mismo que reclamamos del anterior gobierno. Si los mismos que antes decían, tener las soluciones ahora, ¿por qué no las implementaron cuando todavía no la posee de hacerlas? Esto creo que amerita cambios y la tranquilidad de bajar las aguas de una presidencia que, bueno, dio un mensaje de ciento y tantos segundos y, bueno, no solamente que no lo bajó, sino que enfervorizó aún más a los mercados. Por eso entiendo que esto es una pulseada. El jueves tendría que haber tranquilidad porque no queda toda una semana por delante, pero parece un mes lo que queda por delante, teniendo en cuenta que quedan dos horas, menos, algo más de dos horas para que cierren los bancos y todo el día de mañana en cuanto a la cotización. ¿Por qué se hace tan largo? Esto tiene que ver con la incertidumbre. Sí, indudablemente. ¿Qué va a pasar en las próximas horas? Nadie sabe. En estas casas de cambio, algunas no tienen operación porque no tienen precio. Si vos tenés un comercio y tenés alguna actividad que querés exportar, también te va a estar pasando lo mismo. ¿A qué precio vas a liquidar lo que vos tenés? Si estás importando, entre ayer y hoy perdiste un 15 o 20 por ciento. Si tenés un comercio y vos decís, ¿a qué precio voy a ponernos el litro de leche porque mañana cuando vayas a reponerlo? Entonces, en este momento de incertidumbre lo que separa es la economía. Vos tenés que seguir caminando, pero la realidad es que al no tener un eje en materia de política, esto es día a día y la verdad que en el día a día se hace eterno y las horas parece que no pasan nunca. Muchísimas gracias, Gustavo. No, por favor, gracias y bueno, ojalá que esto sea un trago amargo y que lo veamos dentro de seis o siete meses como un momento muy difícil de la Argentina, pero que se logró salir adelante.